Senador Juan Carlos Cauto, gracias por acercarse. Bueno, importante lo que acaba de suceder porque obtuvo despacho favorable el Registro Nacional de Datos Genéticos que justamente le va a otorgar una herramienta muy importante a la justicia para la investigación de delitos penales. Por supuesto, hay que ir ayonando, es decir, actualizando todos los métodos de investigación que permitan sancionar las conductas delictivas. Y esto es el mundo de hoy. Lo que ayer nos parecía una novela de Julio Verne, hoy es una realidad y se han abaratado los costos. Aparte, no utilizarlo es permitir que muchos delitos queden impunes, lo cual no es conducente al desarrollo de una sociedad. Y creo que es muy importante. Si los otros bloques no están de acuerdo, tienen la posibilidad de emitir un despacho en disidencia, de discutirlo en el refinto, no hay ningún problema. Casualmente para eso son las sesiones, para que se discutan los proyectos y cada cual fije su posición. Senador, ¿cuáles son los cambios más importantes que se introdujeron, vinieron la semana pasada funcionarios del Ministerio de Seguridad, tanto de Nación como de Mendoza? Claro, son experiencias que, por ejemplo, en Mendoza han tenido muy buen resultado, en La Pampa, en Salta, en un montón de lugares. Y esto es una necesidad que ha sido solucionada ya por varios países de Latinoamérica. No veo por qué nosotros, que siempre hemos sido un faro, no las utilicemos. Aparte, están al alcance de la mano. Me contaba el diputado Hormedo cuando presentó su proyecto, de que surge a partir del asesinato de dos turistas francesas, que tenían varios rastros en sus cuerpos, rastros genéticos, tanto de hombres como de mujeres, y fue imposible identificarlos porque no había un banco genético. Bueno, en todos lados ya hay un banco genético. Es más, gente de la prefectura se acercó para decirnos qué había que agregar a los extranjeros cuando entran, porque muchos extranjeros vienen a delinquir y se van. Hemos tenido el caso de colombianos, venezolanos, que han sido deportados en su momento, o juzgados acá en la República Argentina. ¿Se cambió de qué pase de estar bajo la órbita del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad? No, eso tendremos que verlo. Si hay algo que me preocupa a mí es siempre la cadena de custodia que llamamos nosotros en derecho, y hay que buscar la máxima seguridad porque son datos altamente sensibles. Y como datos altamente sensibles pueden ser mal utilizados si caen en las manos inapropiadas. Y tiene que ser absolutamente eficiente el servicio. Así que sea donde tenga que estar, tiene que prestar una eficiencia que sea prácticamente instantánea. Entonces queda tal cual vino de la Cámara de Diputados. Tal cual que vino de la Cámara de Diputados. Si nosotros introducimos una modificación en el recinto, obviamente volverá la Cámara de Diputados. Hay que estudiarlo bien, también puede solucionarse por vía de otra ley correctiva o por ahí puede reglamentarse que se haga dentro del Ministerio de Justicia y se haga una oficina independiente que esta situación lo justifica. Todo es cuestión de las reglas de política criminal que fije el Estado. Muy bien, muchas gracias Senador. No, gracias a ustedes. Buenas tardes.